Él bailaba diario por el mundo Siempre bailaba tanto y ya nadie lo miraba Porque a nadie le importaba lo que a un loco le pasó Y es que él bailaba tanto cuando de ella se acordaba Y lo peor de aquella historia es que nunca la olvidó El loco iba bailando dando saltos como un loco Cada vez se vio más solo porque nadie lo miró El loco iba y venía por su casa tan vacía Su recuerdo le oprimía y por eso enloqueció El loco iba cantando siempre más desafinado Cada vez se hacíamos locos porque nadie lo escuchó El loco iba y venía por su casa ya tan fría Su recuerdo le oprimía y por eso enloqueció Y bailando como un loco casi nadie se volvió El loco Siempre cantaba tanto pero nadie lo escuchaba Porque a nadie le importaba lo que a nadie le importaba lo que a un loco le escondió Y es que él cantaba tanto cuando de ella se acordaba Y lo triste de su historia es que nunca la olvidó El loco iba cantando dando saltos y gritando Cada vez se hizo más locos porque nadie lo escuchó El loco iba y venía y adoraba su vida Se enteró que lo engañaban y por eso enloqueció El loco iba cantando siempre más desafinado Cada vez se hizo más locos porque nadie lo perdonó El loco iba y venía y adoraba su vida Se enteró que lo engañaban y por eso la mató Y bailando como un loco casi un ángel se volvió El loco Y bailando como un loco Y bailando como un loco Y bailando como un loco lavamos por eso en el shrinko Gracias por ver el video